30 de agosto. Muy buenos días, mis queridos hermanos de Cafecito Espiritual. ¿Cómo están? Yo espero que llenos de gratitud, de alegría, de esperanza, de confianza en Dios. Tú eres mi refugio y mi escudo. Yo espero en tu palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También sigue Pablo, orgulloso, digamos en el buen sentido de la palabra, satisfecho, mejor dicho, por su labor misionera, por cómo él se ha comportado. Tienen todo el derecho, Pablito, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravoso a nadie. Él no quería que la gente lo estuviera cargando. Él mismo trabajaba haciendo tiendas de campaña para él vivir de eso y no de, aunque tenía todo el derecho de vivir del evangelio. Él no quería hacer carga para nadie. Pablito, te mereces un premio, un premio especial, un sorbito de café. Y es capuchino. Pablo dice que él ha sido como un padre con sus hijos. Ayer dijo que era como una madre uno de estos días. Qué relación, qué amor, qué cariño. Por eso decía que el apóstol, el apostolado es un tema también que abarca la totalidad del misionero. Su cuerpo, su espíritu y sus sentimientos. Qué bonito es poder dar cariño, saber ser tierno, ser compasivo. La ternura también es como una manifestación de la presencia y del rostro de Dios. Le damos gracias a Dios sin cesar porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, también ustedes la acogieron. No solamente está satisfecho de él, sino de las comunidades. No como palabra humana. Qué buena enseñanza también, Pablo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es nuestra. Sencillamente le prestamos nuestra voz al Señor. Como es palabra de Dios. Y esa palabra permanece operante. Qué bonito, cómo me encanta la idea de que la palabra de Dios también tiene una acción transformadora. La palabra de Dios es como una espada cortante con doble filo, como dice la carta a los hebreos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o cuando me levanto a todo momento. Y por eso estoy contento y voy a cantar esa canción de alegría. Una canción alegre cantaré. Una canción de vida y juventud. El corazón, el ritmo llevaré. Un ritmo de esperanza, de ilusión y luz. Yo canto, yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi alegría ya no temeré. Caminaré por sendas sin hacer. Descubriré camino sin trazar. Y al avanzar, yo mismo grabaré. La senda de mi vida con mi caminar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi alegría ya no temeré. Con mi vivir construyo una mansión. Grande y feliz que un día he de habitar. Me pide Dios, esfuerzo y oración. Yo canto cuando rezo y canto al trabajar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi alegría ya no temeré. Con Dios en mi alegría ya no temeré. Celebramos la gloria de los santos. Soy Santa Rosa de Lima, de aquí del Perú. Patrona de América Latina. Vivió semirrecluida en el jardín de su casa. Miren ustedes. Entregada al amor de Dios. Con una rigurosa penitencia y la contemplación mística. Yo no sé si ese tipo de autoflagelación es propia de nuestros tiempos. Pero lo que sí es cierto, lo que ella sentía por dentro era amor y predicar el evangelio. La salvación de la gente. Nació en 1586 y murió el 24 de agosto de 1617. 17, jovencita, 31 años me parece. Sus anhelos misioneros fueron grandes y su santidad. Por eso hoy celebramos la gloria de esta santa, de aquellos, de aquellas que encontraron en Dios su amor, su esperanza y la única razón de su existencia. Siguen dos denuncias más de Jesús contra los escribas y fariseos, Mateo 23. Siento que son momentos difíciles porque esto le trajo consecuencias a Jesús. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros blanqueados. Dios mío. Ustedes se imaginan que yo le diga eso a la gente. Bueno, suertecita que tú la dijiste, Jesús, si yo nada más la repito, que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. No tuviste pepitas en la lengua, mi señor, para decir, para sacar en cara lo que es la hipocresía. Y también una reflexión de que lo importante es la limpieza interior. Lo importante es esa intención correcta desde adentro de nosotros mismos. Siempre hacer las cosas, no por apariencia, sino desde adentro del corazón, que nos salga de adentro y que sean obras buenas. Por dentro están repletos de hipocresía, pero también de crueldad. Es que el mal nos hace tanto daño y causa tanto daño alrededor. Y la otra denuncia es que edifican sepulcros a los profetas. Y se piensan que ellos son los buenos y que en el pasado fueron malos los que asesinaron a los profetas. Y también ellos son iguales o peores, porque van a terminar asesinando al mismo Jesús. Es que en este discurso hay como un preanuncio, en cierto modo, de lo que le va a ocurrir a él, lo que le pasó a Juan el Bautista. Que le presidió a Cristo en el martirio y luego también todos los apóstoles, el diácono Esteban, los que tuvieron que morir y luego San Lorenzo. Imagínense ustedes que celebramos hace unos días atrás, cómo murió en un quemado. Entonces no se trata de que otros son los malos y nosotros somos los buenos. Creo que en cada ser humano hay mucha bondad y también hay una miseria. Hay un mal que tenemos que limpiar, que Cristo pagó el precio, pero que nosotros tenemos que trabajar continuamente para que esa cizaña que hay dentro de nosotros no domine sobre el trigo. Como el Padre me amó, yo os he amado, permanecete en mi amor, permanecete en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en mi amor, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permanecete en mi amor, permanecete en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, complantiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre me amó. Yo os he amado, permanecete en mi amor, permanecete en mi amor, como el Padre me amó. Yo os he amado, permanecete en mi amor, permanecete en mi amor. Bueno, perseverar, permanecer en las cosas buenas no es fácil. La tentación siempre es de claudicar. No dejes que claudique, mi Señor. Un día de esto voy a cantar esta canción del Padre Ceciño. Necesitamos fortalecernos en la fraternidad. Me encanta esta idea de que Dios quiere la fraternidad y la unidad. Y por eso una de las cosas más importantes es saber convivir con los hermanos. Es saber transmitir la alegría. También tomarse un tiempo para hacer pasar a otro un buen momento. Eso es invertir la vida en cosas buenas. Saber ser espontáneo y sencillo y valorar los momentos también de la existencia. Ayer estaba yo dándole una nebulización a un niño con resfriado. Y ese niño empezó a jugar conmigo y tiene un año y dos meses. Y le decía a la abuela, ese papá, me puse a hacer como unos ejercicios allí mientras él estaba en ese proceso. Y me tomé el trabajo de jugar un poquito con él allí. También uno tiene que saber disfrutar esas cosas pequeñas de la vida donde está la presencia de Dios. Te deseo a ti mucha paz, mucha salud, mucho bien, mucha fortaleza interior y fortaleza física también. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Amén. Amén.